Desde uno de los laboratorios de la Escuela Superior de Medicina, la maestra en ciencias Itlali Margarita Blancas, Napoles, es la principal impulsora de un nuevo fármaco centrado en disminuir la vasoconstricción causante de la hipertensión arterial pulmonar para evitar el aumento del tamaño del ventrículo derecho del corazón. La experta asegura que los primeros resultados permiten corroborar que los fármacos diseñados SIRNA revierten significativamente en el modelo animal el daño del ventrículo derecho del corazón. Esto último es una buena noticia para las personas con hipertensión pulmonar. También dice que el hallazgo es súper importante porque de alguna manera hay que frenar el proceso desencadenado por este mal que hace que los vasos sanguíneos de los pulmones se estrechen. El corazón debe hacer un esfuerzo mayor para bombear sangre a través de los pulmones. Con el tiempo, el esfuerzo adicional hace que el músculo cardíaco se debilite y falle. Una de las razones para buscar otro tipo de fármaco contra la hipertensión pulmonar es que actualmente se prescriben tratamientos efectivos pero con efectos secundarios muy caros y poco accesibles a los pacientes. Esto último es muy importante porque abre la esperanza de que más adelante estos medicamentos se podrán probar en células humanas. La investigadora Blancas ha logrado generar un nuevo tratamiento a partir del ARN mediante el cual se podrá incrementar sobrevida de los pacientes. Quizá en un futuro se abra la posibilidad de incluso pensar en su incorporación a la vida habitual.